hola bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial yo soy elisabeth de plus accesorios y en esta ocasión estaremos elaborando el tutorial de este arete y es en colaboración con la tienda bbcraft los materiales que estaremos utilizando para la elaboración del mismo son los siguientes utilizaremos cristales número 6 utilizaremos super duos solamente son cuatro super duos en el color de tu preferencia un par de riboli estos son número 14 utilizaremos un enganche también el de tu preferencia mostacillas número 11 nuestra aguja es número 11 estaré utilizando el hilo farin line y una tijera o lo que tengas un cúter lo que tengas lo de tu preferencia entonces vamos a retirar estos materiales de acá vamos a trabajar desde el centro hacia la parte de atrás o sea del centro hacia afuera y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cuatro grupitos de tres mostacillas número 11 y la vamos a separar con super duos ese es el centro entonces tomamos tres mostacillas número 11 un super duos tres mostacillas 11 otro super duos y nuevamente y nuevamente tres mostacillas 11 y así hasta yo tener cuatro grupitos de tres y cuatro super duos los materiales que estamos utilizando te vamos a dejar en la descripción de este vídeo así como los link para que los puedas adquirir también lo puedes adquirir con un código promocional que te dejaremos en la misma descripción entonces mira acá ya tenemos los cuatro grupitos de tres mostacillas 11 y los cuatro super duos entonces ahora vamos a proceder a llevar al fondo vamos a bordear y amarrar te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube a que actives las notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo youtube te notifique a tu correo y entonces seguimos bordeando y podemos amarrar con este extremo para cortar bien siempre lo hago al final pero lo puedes hacer al inicio y tenemos esta parte que es el centro entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a subir al otro orificio de uno de los super duos en este caso sería el orificio superior del super duos y estando allí vamos a colocar dos cristales número 6 vamos a intercalar vamos a colocar dos cristales 6 2 y me voy a ir hacia el otro orificio superior del otro super duos y así lo vamos a hacer en cada espacio entre super duos y super duos coloco dos cristales número 6 y nos vamos al próximo super duos también te invito a que compartas nuestros videos tutoriales para que nuestra comunidad continúe creciendo nuevamente nos vamos al próximo super duos siempre al orificio que está vamos a decir disponible y ya en esta parte es lo último y cierro o sea me voy a encontrar entonces con el primer par de cristales que coloque este es un arete bastante sencillo de hacer y rápido entonces a continuación vamos a subir al primer cristal de los dos y vamos a colocar tres mostacillas número 11 3 y me voy a ir hacia el próximo cristal y lo que estamos haciendo son picos de 3 tenemos que acomodar de esta manera bajo por el super duos me ubico en el próximo cristal y nuevamente repito esta parte este paso colocamos tres mostacillas número 11 y cruzamos y cruzamos al cristal de al lado y acomodamos eso lo hacemos en cada par de cristales y bordeamos para que quede más firme lo que es la elaboración entonces avanzamos este paso y retornamos con los siguientes bien entonces una vez que ya colocamos esas mostacillas aquí me ubico en el orificio superior de uno de los super duos míralo aquí o sea en uno de los orificios por donde salen los cristales número 6 no por el de abajo sino por donde sale el cristal entonces saliendo de ese orificio vamos a colocar siete mostacillas 11 7 7 mostacillas 11 y vamos a entrar por el mismo super duos pero por el lado opuesto así de manera inversa de modo que quede como una especie de orejita así nuevamente voy a pasar por todos los cristales y toda esta elaboración y me voy a ubicar en el próximo super duos así y voy a colocar siete mostacillas y nuevamente repito en el mismo orificio pero de manera inversa puede que te tome un poquito de tiempo ahí está pero se logra entonces eso yo lo voy a repetir en cada super duos en cada super duos hasta concluir bien entonces una vez que tenemos las cuatro orejitas yo lo que voy a hacer es que voy a subir a la cuarta mostacilla a la cuarta mostacilla mira la que la número cuatro de una de las orejitas de una de las orejitas y entonces en esta ocasión ya procedemos a colocar el cabuchón que va a ser así y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a colocar 5 mostacillas 11 y me voy a dirigir hacia la próxima cuarta mostacilla de la orejita siguiente porque ya lo que estamos haciendo es cerrar así vuelvo y repito 5 mostacillas 11 me dirijo a la próxima mostacilla número 4 de la orejita de al lado y ajusto repito nuevamente 5 mostacillas 11 y así en todo alrededor siempre a la cuarta ok la cuarta sería la mostacilla central y y ya aquí fíjate que encontramos la número 4 de donde sale el primer grupo de mostacillas ajustamos y lo que vamos a hacer es a bordear es decir pasamos por todas esas mostacillas para ajustar antes de continuar y le da eso le da más firmeza a nuestro trabajo así nos queda entonces vamos a seguir cerrando que es lo que vemos acá y lo que vamos a hacer es que de ese grupito de 5 mostacillas vamos a subir a la tercera a la número 3 saliendo saliendo de la número 3 lo que vamos a hacer es que colocamos 3 mostacillas 11 y me dirijo a la tercera mostacilla de la otra tira de 5 y así nos queda entonces vuelvo y repito 3 mostacillas y a la tercera 3 mostacillas y a la tercera 3 mostacillas hasta concluir la vuelta recuerda recuerda que este video es en colaboración con la tienda BB Crab y que los materiales que estamos utilizando los encontrarán en la cajita de descripción con un cupón de descuento que también puedes adquirir otros materiales en otras tonalidades bien entonces ya aquí esta es la última me voy a ir a la tercera mírala ahí si te fijas es donde sale la primera tira de 3 entonces ahora yo voy a bordear ya eso es opcional pero siempre sugiero aconsejo de que se realice ese paso entonces lo que vamos a hacer ahora es ya prácticamente hemos finalizado solamente nos faltaría colocar lo que es el enganche vamos aquí vamos aquí y así nos queda el frente y hacemos el remate de esta parte lo estamos bien para que se parezca lo más posible yo lo que voy a hacer es que me voy a ubicar en el centro de uno de estos piquitos para colocar el enganche entonces para eso tengo que atravesar las mostacillas en realidad ahí tú atraviesas de la manera en que te favorezca más pero siempre ocultando o tratando de que nuestro hilo se vea lo menos posible porque como siempre te comento la terminación es una parte fundamental en las piezas una pieza mal terminada da mucho que decir vamos a ver ahí no me cabe voy a entrar aquí entonces aquí como te decía me ubico en el centro así de esta manera vamos entonces a colocar tres mostacillas 11 el enganche y nuevamente tres mostacillas 11 siempre digo que la parte de colocar el enganche es opcional entonces vamos a entrar por la misma mostacilla 11 que salimos sea por el piquito por la del centro porque en ese es que estamos trabajando bien entonces ajustamos una vez que pasamos por esa mostacilla mírala ahí y nuevamente subimos por las primeras que colocamos la que están delante del enganche paso por el enganche y paso por la primera que está detrás del enganche la primera y coloco dos mostacillas más voy a voltear para que lo aprecies mejor ahí entonces como esta tira sale de este lado la voy a entrar de este lado para que exista una de cada lado eso lo hemos hecho en tutoriales anteriores entonces a continuación saliendo de esa mostacilla de la de adelante yo solamente tengo una entonces voy a colocar dos mostacillas y me entro por esta última no paso por las tres que coloque sino por la tercera únicamente entonces ahí tengo que ajustarla y me queda así lo ideal es que yo continúe repasando fíjate que tengo dos tiras delante y dos tiras detrás entonces yo repaso esas tiras con el objetivo de darle mayor firmeza a la elaboración si quieres utilizar otro tipo de enganche lo puedes hacer también o sea lo importante es que te quede bien terminado y bien asegurado pero si optas por este tienes que repasar cada una de las tiras que quedan como flojas obviamente sin entaponarlas porque si no la aguja no pasa por las mostacillas ya por ejemplo no puedo pasar más porque esa mostacilla está un poco entaponada entonces ajusto y así me queda entonces ahora simplemente se remata estos dos hilos este lo puedes rematar desde el principio yo siempre lo hago al final y este pues igual se hace el remate sabes que siempre remato cerca de un cristal para poder tapar el nudo y corto esa parte de los remates te lo dejo a ti ya en otros vídeos te muestro como los he realizado pero esa parte es opcional una vez se realice el remate nos queda así y ahí tenemos un arete un arético bien ligero bien fácil de hacer bien rápido que lo puedes realizar para cualquier regalito y para tu uso hasta aquí sería nuestro tutorial del día de hoy gracias por estar ahí te invito a que visites nuestros demás vídeos tutoriales tenemos bastante en el canal también te invito a que compartas estos vídeos y recuerda suscribirte si no lo has hecho o activar las notificaciones nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima nos vemos en el próximo tutorial